¡Gracias por ver el video! 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 Mi corazón no ha logrado olvidar tu pasado que tu inocencia marcó Dime qué pasó en realidad, qué te faltó si te di todos, todos mis sentimientos Ahora me dices que lo extrañas cuando duermes y sueñas Y cuando hacemos el amor, la copia del padrote No lo imaginas a él Nada más que ella cobra más caro Y abrazo, por eso toca cada ocho días Y cuando hacemos el amor No lo imaginas a él Todos los santos locos Y carpinteros De Taluquita la Bella Los morros de la María Los famosos Pinky 1 y 2 Sufrimiento él sabe Y ese güero bafle Quieres y que mientes al decirme de amor Mi corazón no ha logrado olvidar tu pasado que tu inocencia marcó Cuando duermes y sueñas Cuando duermes y sueñas ¿Cómo dice? Respiras por él Y cuando hacemos el amor Te lo imaginas a él Te lo imaginas a él Hoy los cuido mi amor Aquí en la racona Tú no sabes Que responder Otero music Otro nivel musical Ahí está para nuestra próxima Que responder Y de acá De la tocada Para Sarita Que autorizó Fernandito Otro nivel musical Ya tú sabes Y bueno pues señores En esta noche queremos continuar Vamos a dar pasos De los temas musicales No sin antes saludar A uno de mis grandes amigos Que bueno La fortuna del tiempo Y por supuesto Dios ha puesto en mi camino Oye mi gran amigo y compadre El ingeniebrio Topo Moroco Sonido La Habana Y bueno pues vamos a continuar En este gran programa Estamos muy contentos Aquí trabajando Con todos y cada una de ustedes Así es que bueno Vamos a seguir dando También venida a la gente Que bueno ya se sigue reportando Aquí en Cabildo Señores Ambas y caballeros Tenemos el siguiente tema Preparado Listo para toda la gente Para todos mis grandes amigos Mis carnales Allá En la Unión Americana Y por supuesto También para los olvidados Que ya los tengo muy Pero muy olvidados Todos mis carnalitos Hasta San Miguelito Donde vamos a mandar Próximamente a capacitar A Fernandito Juárez Señores Nos vamos con este tema Rico, sabroso La música de Gigante de Puebla Algo de Recuerdo La producción dos mil dieciséis Bueno pues señores Recordando unos grandes maestros Claro que sí De la música sonidera Aquí en la República Mexicana A nuestro gran amigo En paz descanse Claro que sí Ariel Pérez Vámonos con la producción nueva Se llama Enamorada De un amigo amigo Vamos a bailar con sabor Súbele Súbele A ver Enamoradita Hace más a herida Está parado las águinas Loca Ahí está para mi carnal Juanito Hurtado Sonido Estrella Aquí en Arracona Ahí está para Ernesto Ernesto Cortés Hola gente de San Luis Teolo Cholco Estás muy enamorado Ahí está para mi copa el peloncito Allí en Chicago, Illinois Estás muy enamorada Muy enamorada de un amigo mío A la gente de Denver Denver Colorado Ahí está el peloncito González Ahí cabrón No andaba muerto Andaba de parranda Ahí llegó el desaparecido Ahí está para mi compadre Felipe Sonido Carrusel Ahí está mi compadre Felipe Sonido Carrusel Bienvenido 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 Estás muy enamorada de un amigo mío Muy enamorada de un amigo mío Estás muy enamorada Ándale tu fan quickstone Anda Mi amor Mi amor Mi amor Maja Mi amor Mi amor Mi amor Move Win Me yen Para que se pongan a brincar como chapulines. 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 Pero corazón entristecido. Para que se pongan a brincar. Para que se pongan a brincar como chapulines. Para que se pongan a brincar. 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 ¡Qué bonita trompeta! Pancho, la máquina de la salsa Sonido la gana Pancho, la máquina de la salsa Corazón, corazón, corazón Triste, corazón, corazón Corazón, corazón, muy triste ¡Ándale! Se va Se va Se va Los kids Bueno pues señores, a lo que hemos tenido que llegar para comer Vamos a continuar con uno de los grandes temas que nos está pidiendo mi compadre Otro de mis grandes hermanos carnales Naturalmente hoy el gusto Como cada ocho días está trabajando aquí Naturalmente en la racona Ahí está para mi compadre Nada más y nada menos Que el famosísimo internacional topo Próximamente Bueno vamos a estar trabajando en vivo y a todo sabor Con el topo y sonido de la gana ¿Qué pasó con mi padrino? Ilusión noventa Uy hermano Qué mal informado Anda ya tiene como medio año que lo corrieron por no pagar Ya tiró la muñeca Mi compadre Y eso que es mi compadre Bueno pues señores Vamos a continuar para mi compadre Alberto Hernández Ilusión noventa Uno de los grandes temas que dedica Nada más y nada menos que el compadre topo Vamos a ver la música que está de moda Con este gran super exitazo Nominado a cinco Oscars Naturalmente allá en la ciudad de Nueva York Los Ángeles Y Las Vegas Los Quits ¡Oye! Tócale bonito Fernandito ¡Gané! ¡Motívate topo! ¡Motívate topo! Ahí está para el que tiró la muñeca Acerca de la cumbia Mi carnal Alberto Hernández Ilusión noventa ¡Guapa mi niño! ¡Guapa mi niño! ¡Ay cabrón! ¡Jajaja! ¡Ay cabrón se oye bonito! Hasta ganas ya me dieron de bailar Condiciones de niño Bocale bonito, Fernandito Fernandito, ay, lo que cita, Fernandito Ahí estamos, Fernandito, el cotizado Ahí está la cumbia con clarinetes Lo nuevo, nuevo de Fernando Juárez Sensación estrella El chamaco que toca bonito Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ahí está, Fernandito, mi Cumbia, cumbia Y sonido Nayeli Cumbia Hoy reportándose con Fernando Juárez ¿Quién es ese, güey? Sensación estrella Ah, huevo Topo Y ahora sí te aseguro que No puedo escuchar esto No me voy a dar de abasto con tantas tojadas Ahí está para el topo que está bailando en cabina Y eso que ya no estás ahorita, imagínense Y sí, eh Otra vueltecita, Topo Ya sabes, cuando gustes Te lo alquilo La central de la cumbia Bueno, te lo presto Te lo regalo Y DJ Fernandito Este tema para el topo Hoy está para el topo Motio Conido el topo De la racona Ay, cabrón, hasta te regalaron chamarra, eh El famoso Ah, no, a mí me regaló mi compadre El famoso Es la banda el chamaco La central de la cumbia A ver cuando le regalo una chamarrita A sonido la banda ¿Qué pasó con esas rolas? Son las del fa-fa-fa-fa-quiz Y se la cumple con huepa Sí, señor Los cuyo tocando cumbia con huepa Gracias a mi DJ El inútil mix Fernandito Juárez Alias el junior Bueno, mis amigos, aquí el tema musical Algo de música con huepa ¿Quieres otra con huepa? ¿Quieres otra con huepa? Bueno, mis señores, vamos a continuar Después de escuchar este gran tema Este gran éxito Que bueno, próximamente ya Va a estar coronándose Naturalmente con unos Cuatro o cinco trofeos Vamos a continuar Le da paso a algo de la música Que le gusta a mi gente A mis carnales La gente de la Ciudad de México Hoy quiero ver este tema Muy especial para la gente De la Ciudad de México La gente del Estado De México Allá en Ecatepec Allá en Ixtapan Salsa Y bueno, para mis carnales Allá en Filadelfia Vámonos con algo de la música Del toque romántico La música con clase Que aquí se hace Señores, para el chaparrito Del sabor Para mi compadre Pablito Ese Pablito De Ixtapan Salsa Algo de la música salsa Bienvenidos Todos los Salsamaniacos México, Puebla Y allá en la Unión Americana Agarra tu regla Pero ten cuidado Porque si la quema Ahí está para el santo Desaplantado Oye, mira, agarra tu vela Pero, pero, pero Y allá en la Unión Americana 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 Mira, 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 agarra tu vela Agarra tu vela, mami Y ponte bailar Para Meme Y la señora Guajolota Agárrala Agárrala Cumpele, 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 cumpele Ahí está sonido baby Allá en Los Ángeles, California Y el señor Mano Sí Ahí está para chul los versos Yo soy tirado Porque si la quema El amigo Kadhafi Me deja hablar Es como mi Toma Caballero Que mira, mira Toma, cinco palatas Los cuñados Yo, yo, yo Vengo arrollando No me puedo quedar Agarra tu vela Salsa con sabor Porque si la quema Y que se haga la rueda A la gente de Los Ángeles, California Ahí está para el cuñadito Tacose cuñadito Allá en la zona sur Y la bajista Cumpele, 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 cumpele Cumpele, cumpele, cumpele Basila de la Unión Agarra tu De México Pero te cuidao La bajista de Toluca Agarra la Con pene de la magia Pac, 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 pac Toc, 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 toc Tema Que me deja plantao Agarra la Con pene de la magia ¿Y qué creen? Cumpele, 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 cumpele Pues ya llegó el que no puede faltar Mirate a Junior en el timbal Agarra Ahí está mi carral Quiero sentir Para mi hermano el hongo Ese hongo que nunca nos abandona Agarra Siempre fiel a la cosa de los Queen Y todos los parchiles San Agustín Tlaxco Que tiempos que recuerdo Lo mejor de lo mejor Agarra la Un tema de ataño para el hongo Cumpele, 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 cumpepe Hoy aquí en Arracona, Puebla Para México Y la gente de la Unión Americana Últimamente de regreso allá nos vemos Vamos por su micrófono de mi comode Agarra la El topo Sonido a la banda Cumpele, 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 cumpepe Vacila el Júnior en el timbal Agarra tu leña Pero ten cuidado Agárrala Con pene de mi caballita Pac, 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 pac Decida que además Ahí está para mi compadre el hongo Los grandes conocedores Últimos conocedores Que bueno estaba allá De la música del recuerdo Esos parchís Desde Tlaxo Y bueno señores quiero aprovechar y saludar rápidamente Uno, dos y tres reportándose otra vez Ahí está Sonido Energy Hoy apoyando a Sonido de los Cuy, gracias A mi compadre Sonido Energy Y toda la bandota del Chita Grill Allá en la Quinta y Sexta Avenue De las Américas Allá en Manhattan, New York Miguel Tejeda Miguel Tejeda Miguel Tejeda Y Andresito para el caballo La Huebeber El Perucho El Ulises Y la Hermosa Estela Y la Hermosa Estela Y la Hermosa Estela Ahí está para la famosa Loba Presentes con Alfredo Juárez El Gigante Gracia Quiero saludar Quiero saludar al famoso Miquis De Santa Inés, Aguatempa Recordando a Santo Domingo Chapultepec Y San Martín Caltenco Siempre con los Cuy Y bueno señores a petición de mis grandes amigos De la gente que gusta De los temas inmortales De los temas que han dejado huella Que han dejado marca en nuestros corazones En nuestra mente Quiero presentar el siguiente número Otros grandes temas musicales Bueno de lo que en realidad Me gusta el sonido de los Cuy Vamos a bailar para todos mis hermanos Allá en la Unión Americana Para toda la gente de la Quinta Avenue Allá en Manhattan Señores nos vamos con algo de la música de recuerdo Y esto los dice Los Cuy Y bueno señores algo de la música Que sonaba más o menos allá por el 87 Si no me recuerdo Algo de la música que tocaba mi compadre Gilberto Córdoba Sonido Latino Más bien Rafa Mi compadre Rafa Y sonido Reeboks Vamos a recordar los grandes éxitos Que han hecho historia Que han marcado la música en Puebla Señores vamos a bailar Se llama El día de mi suerte Súbelé 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 Ahí está para Toños Y tacos el cuñadito Allá en la zona sur De Puebla Y que se grabe el sabor Cumbia, 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 cumbia Sabroso Cumbia, 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 c Ahí está para La Batichica Estorio Ahí está para Caballeros Latinos Hola gente de Tehuacán Ahí está para el Bocho Mix Próximo 16 de junio Ahí ya nos vemos en Tehuacán Próximo 16 de julio Nos vemos Ahí en la Colonia Granjas De Oriente La gente de Tehuacán Los misaicados Los bufones Las tres hermosas princesas Joaquina Fantasmera Oni Jusiciera Angélica Ahí en Corona Queens New York Con el tema de ¿Por qué serás así? Piano 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 colombiano Toda la panicomanía Esta noche presente Hoy con quién Los Queens Piano colombiano Piano colombiano Pues tiene que salir Necesito El cintumano Laura Tú mortar Lo anuated La voz Se llama el día El día de mi suerte Ay cabrón Otro changazo para La Habana Andale Fernandito Otro changazo Un abarazo para los quits Los quits ¡Qué nota! Y bueno pues señores Tenemos a continuación Uno de los andes Que tuvimos el gusto El placer de escucharlo allá En el condado de San Fernando, California Y ahora ya hubo un gran éxito mundial Allá en la Unión Americana Y en Europa Claro que sí Bueno pues también Este tema ya se escucha Allá en el libro Y en el cano oriente Y el día de hoy Bueno no podía faltar En la programación De la noche Para Angélica Para Connie la justiciera Joaquina la fantasmera Y toda la gente de Nueva York Ya llegaron los arquitectos El famoso y sencillo Balzón Siempre con la familia Juárez Gracias esta noche Que Dios me los bendiga Que nací del corazón Y bueno pues vamos a continuar Tenemos el tema preparado Lo prometido es deuda Señores Es uno de los temas Que bueno Está ya sonando bastante Bastante fuerte En todos los lugares Naturalmente donde lo presentamos Y bueno un tema Que también se escucha A su dar aquí En todo lo largo y ancho De la ciudad de Puebla Vamos a bailar algo De la dinastía Rosete Y este tema Que nos presentan Y nos dicen Bueno con este tema Quiero saludar Nada más y nada menos A todas las admiradoras De Fernandito Juárez Que se pegue un baño Vamos a bailar Se llama ¿Por qué serás así? Vamos a bailar con los ¡Wiii! Bueno primero Dios Podemos en Toruca Quisiera que mi alma volara Ya me hito hasta el 19 de noviembre Y si Dios quiere también El 12 de diciembre Pedir perdón Decir amor ¿Cómo dice? No sé Me equivoqué Y muy tarde estoy pagando Mi traición Amor ¿Por qué serás así? Así se llama ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? La gente de la racona Puebla A pesar de todas ¡Ay con los queens! Aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños ¿Cómo dices? ¿Por qué serás así? Se graba, se graba, se graba Otro gran desecho de los queens Y sensación Estrella Sensación Estrella ¡Que venga el sabor! Quisiera que mi llanto borrara lo que estamos pasando Ahí está para todos los malditos proks Y se olvida Desde Cholula Dice mucho de ti Que ya te vengaste Que me pagaste igual Esta noche triste sabré de mi dolor Oh Dios No lo puedo creer de ti Amor ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú Hola gente de Telce Todas Que pinche servicio tan culero nos están dando Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Hasta parece que es gratis Y tú A pesar de todo A lo mejor voy a comprar mi tarjetita Sigues Como mi chavo del ocho Fernando Juárez ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Tus 50 pesos a la semana y no le fallan Esos malditos proks La gente de Cholula Esta noche triste sabré de mi dolor Oh Dios No lo puedo creer de ti Amor ¿Por qué serás así? Esos inseparables fue ven ¿Por qué serás así? Ahí está para Goku ¿Por qué serás así? Ese Goku ¿Por qué serás así? La gente de Zacateco Tlaxcala Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Ahí está el famoso Mickey Y tú La gente de Zacateco Tainés Tarnetor Aguatepa ¿Cómo te vengas? Siempre con quién Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Topo Bueno señores Hoy vamos a proseguir Hasta 20 y 20 minutitos más Queremos informarles Bueno A la gente que bueno Ya está conectada Que nos acompaña No vayan a llorar Pero les tenemos Una muy mala noticia Una mala y una buena Bueno la mala es Que nuestro gran amigo Mi gran amigo Mi gran amigo Mi carnal Mi hermano Y lo sabe Dios Que lo tepa el mundo Armando Cuánto es bueno No va a estar Hoy transmitiendo Aquí en este programa Porque bueno Vamos a tener En el horario nocturno De las 12 de la noche En desvelados Claro que sí Con el amigo Topo Va a estar bueno El desmadre aquí Así es señores Y bueno Una buena noticia Que vamos a estar Otros 20 minutos Así es que vamos a continuar Señores Rápidamente con el tema Que tenemos preparado Bueno para toda la gente Que bueno Ya nos sintoniza Ahí está claro Que sí Unos grandes temas Que también nos trae Grandes pero grandes recuerdos Para toda la dinastía César Juárez César Juárez Fantasma Enrique Aguilar Olímpico Internacional Y mi carnal El señor Moisés Juárez Sonido flash Para losito Cominora Que bueno Nos ha abandonado Últimamente Muy pero muy feo Vamos con el sabor El sentimiento A la música Que ha hecho historia Y esto nos dice Bueno señores No sé ustedes Pero para mí Hoy por hoy Mañana y siempre Esta es la mejor Agrupación musical De cumbia De todos los tiempos Sí señores Vamos a bailar La música De Los Ángeles Azules Para mi compadre Longo Todos los pachis Y toda la gente Que gusta De la música Del recuerdo Esto se llama La cumbia O más bien La reina De la loma Es lo mismo La reina de Colombia Sí señor Vamos a bailar Con sabor Viene Viene Con los inseparables Con la gente De Zacateco Tlaxcala La reina de Colombia Es la reina De cumbiamba Se goza donde quiera Al ritmo cumbiambero Como dice Esos famosos arquitectos Ahí está para el más famoso Y sencillo Se mueve muy sabroso Hoy con los No lo crean El fafafafafafafangoste De Javier Galicia Sonido fafafangoste De Javier Galicia Desde Tragua Ciudad de México Hoy con quien Se mueve muy sabroso Se mueve muy sabroso Como la cumbiambera Se mueve muy sabroso Como la cumbiambera Los reinos Colombia también en Cartagena 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 Ahí está Fernando, para Luis, ahí está para Marcos, ahí está para la franquita y la güera. Y mi compadre, el sonido frecuencia antillana. Se mueve muy sabroso como la cumbia en vera, la cosa en Colombia también en Cartagena. Y bueno, si yo le voy a echar una firma, me lo dejo con mi chavo, Fernandito Juárez y sus cumbias huepas, re huepas. Se mueve muy sabroso como la cumbia en vera, la cosa en Colombia también en Cartagena. Se mueve muy sabroso como la cumbia en vera, la cosa en Colombia también. Se mueve muy sabroso como la cumbia en vera, el famoso piqui, la cumbia también en Cartagena. Se mueve muy sabroso como la cumbia en vera, la cosa en Colombia también en Cartagena. Cartagena. El famoso Maribas. La pequeña Natacha. Sí señor. Todos los diablos de la chichuca en Puebla. Rana el famoso rata. El ranita. Ese cholo, el famoso mula. El padre Algoza. Ese famosísimo sapo. Y el chicano. Siempre con la familia Juárez. Sí señor sabroso. Siempre con la familia Juárez. Sí señor sabroso. Todos los rebeldes de verdad. Siempre con quien... Los Los Quicks Los 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 Quicks Sensación Estrella Así es que vamos a llegar a la parte final Por conducta de la familia Juan Vamos a despedirnos Nos vamos, gracias No les decimos adiós y hasta la próxima Vámonos con más Vámonos Porque ya nos están esperando Vámonos amas y caballeros, muchísimas gracias No les decimos adiós y hasta la próxima Nos vemos el próximo martes A la misma hora por el mismo canal Nos damos gracias Eso fue la participación de la familia Juan Los Quicks Sensación estrella Nos damos gracias Cambia y fuera topo Con alegría En el momento exacto Y sobre todo crear éxitos ¡No cualquiera lo hace! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video